Venezuela no entra a la OEA, más nunca, si lo digo, más nunca entrará nadie de la OEA en este país. Claro, es que a ese régimen le será muy difícil explicarle a representantes de la OEA o a cualquier otro representante que quiera entrar en Venezuela como es que se fusila a un chico de 22 años desde atrás de una reja a 5 metros de distancia, se fusila tirándole 3 veces al pecho. Será muy difícil de explicar, así que seguramente será muy conveniente para el régimen que no entre nadie ni de la OEA ni de ningún otro lado, aunque tal vez inviten a Evo Morales, Evo Morales que ha dicho que lo que hay en curso es un golpe de Estado, así que dale más duro, Maduro, dijo el presidente de Bolivia en una charla que dejó bastante polémica, por cierto, y datos bastante duros. Leónidas García va a estar en un instante con nosotros, porque también hay que hablar de lo que pasa con Leopoldo López. No hay acceso al preso político Leopoldo López, condenado a 14 años de prisión. Y encima se ha conocido este testimonio que van a ver y escuchar a ustedes en donde estaría sufriendo torturas. Miren. Es gravísimo, es gravísimo. Y además Leopoldo López está diciendo que a raíz de los videos que se han filtrado, con su imagen y con su palabra, llamando a seguir en la calle y en la lucha a otros presos políticos, también los están torturando. El régimen parece absolutamente fuera de control, fuera de control completamente. Leónidas García es periodista, también ha sido preso político, sabe lo que es vivir esta cuestión. Leónidas, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos a José Antonio Vidal Giri. Saludos a toda la gente de Todo Noticias. Un gran placer estar con ustedes. Leónidas, ¿qué está pasando en Venezuela? ¿Cómo debemos entender esto? Estamos viviendo una situación en Venezuela donde se ha agotado la palabra y donde la violencia campea en las calles. Hay una negación de reconocimiento del gobierno nacional de una enorme y creciente masa de la población que está reclamando votos y está recibiendo balas. Ha habido en las últimas semanas intentos del gobierno nacional y de la oposición a través de la mediación del presidente Zapatero y otros incluso de varios países del hemisferio, de que se estable un acuerdo político. La palabra diálogo en Venezuela recibe muchísimas resistencias porque la gente quiere ir a un proceso electoral. Por eso se ha empezado a hablar de la palabra acuerdo, que es buscar unos puntos mínimos de coincidencia que desemboquen en un proceso electoral que respete la constitución vigente del 99. Pero ante el clima de violencia que vive Venezuela, el señor presidente de la República ha metido un ruido realmente estruendoso, que es el de la Asamblea Nacional Constituyente, al cual la oposición se ha negado a participar porque lo entiende como un intento de imponer definitivamente en Venezuela el modelo comunista cubano, que es la inspiración del sistema socialista que está esperando en Venezuela desde hace mucho tiempo. En Venezuela van 80 muertos, 80 jóvenes que han caído, protestando en las calles. Y ante esta situación no parece haber ninguna salida, no parece haber ninguna intención de ir a lo que la gente está pidiendo, que es un cronograma electoral claro de cuándo son las elecciones que el gobierno no lo ha dicho claramente. Leónidas, mientras usted está dando este testimonio tan valioso, tenemos la imagen en vivo desde Venezuela, desde Caracas, y la gente está marchando hasta el lugar en las inmediaciones de la estación aérea de La Carlota, en donde literalmente han fusilado, fusilado, porque eso fue un fusilamiento a un chico de 22 años. Con su experiencia y con todo lo que ha pasado usted, ¿qué sintió cuando vieron esa ejecución? Porque no hay otra manera de llamarla. A cinco metros de distancia y con ese fusil ha sido una ejecución. Yo he sido en Venezuela, como tú sabes, he sido seis veces preso político en Venezuela. El grupo editorial que yo dirigí en Venezuela, el grupo Sexto Poder, ha sido expropiado por el gobierno nacional. Y yo he sido una de las voces más insistentes que públicamente han llamado a un acuerdo y al diálogo nacional para buscar una salida a la crisis política que vive el país, a pesar de toda la persecución que he vivido. He tratado siempre de ser moderado en mis intervenciones. Incluso yo me he reunido personalmente con el presidente Zapatero en su visita a Venezuela, pidiéndole por otras personas que siguen detenidas y que son presos políticos. Pero una de las declaraciones más fuertes que yo he hecho en los últimos días la hice con la muerte de David Villanueva. Y no solamente la hice con la muerte de David Villanueva. Me presenté en el velorio de David Villanueva, hablé con su madre y su padre, y lo hizo público como una manera de mostrar mi rechazo y mi condena a lo que no tiene otro nombre, sino de asesinato. Lo que ha pasado allí no es ningún abuso de la fuerza militar, no es ningún abuso de la autoridad. Es sencillamente un homicidio. Yo creo que el gobierno, que tiene que dar unos gestos, así como la oposición también tiene que dar unos gestos para que podamos disminuir esta violencia que campean las calles de Venezuela, yo creo que uno de los principales gestos que tiene que hacer el gobierno es disolver la Guardia Nacional, que es la fuerza de orden público, que ya no está actuando como una fuerza de seguridad del Estado, sino como hordas armadas que están matando a manifestantes. Vamos a ver. Yo he habido unas declaraciones, permíteme que te puntualice, José Antonio, yo he habido unas declaraciones realmente tristes del ministro Reverol, que es el ministro de Interior y Justicia. Yo se lo vuelvo a repetir lo que le he dicho públicamente a Venezuela, se lo digo ahora internacionalmente con todo respeto. El ministro Reverol ha dicho que este joven estaba asediando una base militar. ¿En qué cabeza se puede caber que un muchacho que tiene un bolso y un escudo de lata de sardina puede estar asediando a militares que tienen armas 9 milímetros y fusiles? Sí, esto no cabe. Lo que ha pasado allí es un homicidio. Y yo lamento mucho, José Antonio, que el gobierno nacional, primero, no haya llamado a tres días de luto nacional por una víctima que ha caído a manos del Estado. Porque los ciudadanos no pagan los impuestos para que el Estado los mate, pagan los impuestos para que el Estado los protea. Y lo segundo, que hasta esta hora no haya habido por parte del gobierno nacional, de manera oficial, sobre todo del Ministerio de Interior y Justicia, una disculpa pública. Y además, otra cosa de la cual, claro que no le va a devolver la vida a las víctimas, pero otra cosa de la que no se habla en Venezuela y que debería ya hablarse, es de la indemnización económica a las víctimas que están muriendo a manos del Estado. Leónidas, vamos a compartir además ahora, ya queremos agradecerte este testimonio tan valioso para nosotros aquí en la Argentina que nos ayuda a entender mejor. Y te invitamos a compartir ya a modo de despedida este testimonio de Nicolás Maduro, hablando sobre todos estos hechos, ¿sí? Presidente Donald Trump, busque un poco de racionalidad en las locuras que impulsa su gente en contra de Venezuela. La oposición lo que ha hecho es engañarlos a ustedes. Vamos a hablar, en serio, con altura, y donde tengamos diferencia, hay diferencia, pero hay muchos puntos de encuentro, inclusive con la administración de Donald Trump. Y superar este tiempo oscuro y que usted, presidente Donald Trump, no sea recordado como un fracaso más, como fracasó George Bush, como fracasó Barack Obama. Venimos de Venezuela, tenemos...